hola amigos bienvenidos a un vídeo nuevo este hoy bueno esta vez es fin de semana largo hoy es sábado este y se descansa sábado domingo y lunes en la mayoría de los lugares bueno de trabajos de escuelas porque el 5 de febrero es día festivo es la constitución creo que se celebra la constitución política de méxico este y pues sí es como les digo fin de semana y perdón largo y pues bueno nosotros venimos aquí miren hacía mucho que no veníamos por el cafecito y pues bueno ya venimos por el cafecito acá anda mila también anda con nosotros ella se está comiendo un pedacito de manzana y pues bueno yo me bajé primero por mi café y ahorita como pues la traemos a ella verdad hoy es que está súper caliente me bajé yo primero y ahorita se bajó luis pues para como ella pues no puede entrar verdad y ya es bien temprano son como las ocho y media casi las nueve de la mañana y nosotros ya andamos acá en el vicio del café este y pues ahorita vamos a ver qué compramos para desayunar y pues ya así va comenzando nuestro fin de semana largo y mañana vamos a ir bueno rentó un rentamos una terraza con alberca y pues vamos a ir perdón toda la familia eso vamos a hacer mañana y pues bueno aquí ya les vamos mostrando qué vamos haciendo en estos días pues ya llegamos acá a un lugar acá y les enseño a mí la verdad este es una fonda venden comida así casera pero venden gorditas rellenas y yo pedí gorditas pero nada más lo hice abajo y pues va a comprar y nos lo vamos a llevar a la casa la semana pasada compramos aquí también gorditas y estaban bien buenas por eso decidimos venir otra vez aquí este yo quiero gorditas y la semana pasada también compramos chilaquiles y estaban bien buenos bien bien buenos este y pues regresamos aquí y como les decía pues ya vamos a pedir bueno ya tenemos un ratito aquí y ya pues vamos a ir a desayunar a la casa está yendo como que ya se quiere bajar aquí seguimos vean acá anda otra vez mila con nosotros ya a diario verdad este ya pasaron un montón de horas desde la mañana que les grabé poquito y pues bueno ahorita ya bañamos a mila bueno la bañe luis le cortó un poquito los pelitos de la cara y la dejó bien fea le digo que si ella pudiera hablar o tuviera así como el sentido común este si le reclamaría porque me hiciste esto porque le dejó bien rara le quitó barba y lo trasquiló y la dejó bien fea pero espero que le crezca pronto pero es que ya le tapaban los ojitos y como tiene los ojos como saltones luego se le mete los pelitos a los ojos y le pueden picar y nos dijo la veterinaria que esta raza pues es de las más delicadas en cuanto a los ojos está y los chihuahua y los otros son los que pues deben de tener uno mucho cuidado con ellos por los ojitos porque luego pues se les revienta con que se les pican o algo verdad y pues bueno venimos acá y no se alcanza a ver bueno venimos por una hamburguesa no se alcanza a ver este al cars y pues ya venimos aquí para llevar a la casa y es lo único que vamos a hacer hoy sábado un sábado muy relajado hace rato les subí un vídeo más para el cat otra idea pues para el 14 de febrero para regalar algo es una pizza dulce una pizza con frutas con fresas y uvas y un poquito de chocolate y todo desde que les subí el vídeo aquí a youtube este lo quise compartir en mi instagram y no o sea el enlace y no puedo no puedo no puedo porque desde anoche mi celular me marcó que está saturadísimo ya borré un montón de correos ya borré un montón de fotos he borrado vídeos aplicaciones y todo y no 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 me deja no me libera espacio y como que eso me alenta el teléfono y me afecta en las publicaciones que quiero hacer y hoy no está bien estresada y dije pues ya ni modo así así de que si no lo han visto por favor pasen a verlo se los voy a dejar el enlace aquí abajo este yo le puse pues como una idea para san valentín pero pues ya saben puede ser para cualquier ocasión cualquier otra idea o sea y de así como para un regalito un detallito para si cumples meses de novios o de casados o algo así pues ya este es una opción una idea este abajo les dejo el enlace para que lo vean si no lo han visto ah y también les subí un vídeo una reseña de una crema para el contorno de ojos que me ha gustado me ha gustado bastante es una crema pues no tan cara porque ya ven que ahorita todo lo que es así como de skin care está bien caro y esta no está tan cara que es una marca 100% mexicana que pues yo le tenía ganas y pues si si me ha gustado el resultado y les subí una pequeñita así reseñita de esa crema este su la marca se llama pink up y y pues está muy bien también ahí dense una vueltita por el canal métanse pues si a mi fin este para que lo vean si no lo han visto y pues ya me digan si les sirvió el tipsito o les gustó el vídeo pues hola buenos días ya nos andamos alistando para irnos ya ven que les había dicho lo de la terraza en tu mochila en tu mochila ah que bueno ay dios vamos a echar protetor nos vamos a llevar a Mila si les dije no me acuerdo que mas salterias su vio 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 vio? si pues ahorita yo echo mi mochila ok y ya ah pero tiene vino a buscar croqueta si? con poquitas en la sala pues si quieres para que no se vaya a vomitar ajá a ver mi amigo que dice en santi Lalo que ya está listo ah ya nos estamos esperando ay voy Es que me recibe el enfermo, ¿sabe cómo? Es que va a dormir, no suena también. No, es que la gotita, como que... Yo la verdad me desperté desde las dos, y hasta como las tres, y ya lo volvieron. Cuando yo... Y después tú te despertaste las pies, y ya tú ya no te dormiste. Sí, sí, no. Eran como las tres, cuando... Sí, pero yo me desperté desde antes, porque todavía estaba prendida la tele. Estaba viendo a la tele, ¿no? Ay. Pero bueno, y mejor no había hecho. Ajá. Es que esa persona decía si duraba mucho. Sí. No, no, ahora no lo uso. Me hizo tarde. Uy. Ya, ya quedé leve, leve. Ya nos vamos. Ya nada más llegó Luis aquí por verdura que hacía falta. Este... Bueno, encargo unos elotes, a ver si se los trajeron, para asarlos allá, pero... Ayer... Sí, ayer vino por ellos, pero... El muchacho le dijo que no tenía, y le dijo que hoy se los traía. A ver si es cierto que los trajo. Ahorita, aquí pasamos a ver si... Sí, sí, los traigo. Y ahora llegamos... ¡Ay, Mila! ¡Ah, me escupió! Ahora llegamos a la carnicería. Este... Ay, es que hizo... Así... Y me escupió toda. Este... ¿Qué? Ah, llegamos a la carnicería a comprar... Pues la carne, ¿no? Bueno, nos hacía falta el chorizo. Pero de la carnicería que está por la casa no nos gusta. Y... Por eso esperamos hasta hoy para comprar acá en otra que nos queda de pasada y acá está más buena. Ya llegamos. Miren, allá andan todos acomodándose. Mi mamá ahí trae yo la Mila. Mi papá anda limpiando la alberca. Mi mamá con su nieta. ¡Ay, sí! Ya anda en el carbón. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Sara, no cuentes No cuentes Conocan señores A ver No cuentes Dí jamaica Formaica Ya nos vamos Ya son las 10 de la noche La pasamos muy a gusto Bueno, yo en lo personal Sí, muy a gusto Hola amigos Este, ayer No sé, siento que O sea, ya analizando así Más o menos Acordándome pues Más o menos de lo que yo había grabado Siento que no les grabé Mucho Este, cuando estábamos allá En la alberca y así Pero, no sé, como Pues quería Disfrutar y pues bueno, ya les he dicho Otras veces, aunque yo les haga vlog Pues sí, disfruto, ¿verdad? Pero quería todavía como más Y luego como llevábamos a Mila Pues la tenía que estar cuidando En lo que Luis pues Asaba la carne y así, ¿verdad? Y ya después pues yo me quise meter A la alberca y todo Y pues ya Dejé el celular, ¿verdad? Y pero pues Yo a lo personal Me lo pasé bien a gusto Y pues bueno, espero que Mi familia También, ¿verdad? Bueno, el resto de la familia Pues se la haya pagado también Muy bien Y pues bueno, como ya les había dicho Hoy Este No se trabaja Porque es día festivo Y pues Luis aquí anda Bueno, anda en la azotea Porque va a arreglar unas cosillas ahí Que hagan de cuenta que el vecino A cada rato purga su calentador Tenemos calentador solar en estas casas Y él a cada ratito lo purga Entonces cada vez que lo purga Nos cae a nosotros Toda el agua que cae Toda, toda el agua Y se nos hace Un atascadero horrible O sea, no atascadero Sino que se inunda bien Fue el patio Y así hoy No es un estrés Y un coraje Que me hace pasar Cada vez que él hace eso Y lo hace bien seguido Entonces Luis se subió Para ver Qué es lo que está pasando Porque el El sábado Lo volvió a hacer El vecino Volvió a purgar Y todo el sábado Estuvo cayendo agua A nuestro patio Todo el sábado Y toda la noche Y así Ay no Yo ni siquiera pude dormir El sábado Y pues ayer En la mañana que nos fuimos Todavía seguía goteando Y ya cuando regresamos Este Ya no goteaba nada Y ya Yo dije Ay qué a gusto ya Pero ya la noche La madrugada más bien Este Otra vez empezó a gotear Y pues ya dijo Luis no Me tengo que subir Para ver Qué es lo que está pasando Verdad Y pues ya Ahí anda él haciendo eso Y mientras él hace eso Yo voy a recoger Porque miren Ayer llegamos Y no acomode bien Todo Este no guarde bien Pues ni la ve Algunos trastes Que nos llevamos Para allá Porque la verdad Que ya Ya ven que uno se cansa Verdad Entonces Lo que él hace eso Yo voy a recoger Más o menos Tengo pues Este tiradero aquí Tengo Pues ya saben Las mochilas Que nos llevamos Con ropa Y así Pues no No las he Acomodado No he sacado La ropa Y pues Eso voy a hacer Ni siquiera Cuando me fui a acostar Ni siquiera Me acordé Que no había sacado Mi ropa mojada Para que se secara Un poquito Y miren Mi cuñada Vende Sheen Y compré Esta blusa Es una playera Más bien Es sencilla Pero a mí Se me hizo bonita Había otra Que estaba más bonita Pero no me quedó Y pues Le encargué Esta Está Como les digo Sencilla Pero Se me hace bien Así como Para ahora Que comience El calor Pues que andes Así como Fresca A ver Se las pongo aquí Para podérselas Enseñar mejor Ahí Miren Es Les digo Sencilla Sencilla Es esta Así Y pues ya Así pues Te la pones Con unas mallitas Con un short Con un pantalón De mi escilla Y pues ya A gusto ¿No? Y pues ahora sí Dejenme Mucha plática Déjenme Pongo a recoger Es lo que Les termina De hacer eso Se llegó La hora De la botana Vean Es uno para Luis Uno para mí Pongo Pongo Tajín Chicharrón Con Pepino Este es el mío Por eso Con más Tajín Este es el de Luis Porque pues Casi no Comí Tajín Valentina También Bastantito Valentina Para el mío Para Luis Más o menos Porque Uno come Mucho Me da la diferencia Y pues Demoncito Uy Se me hace agua La boca Y pues Sí Rico Después de la botana Ya no le seguí grabando Y comimos Este Nos O sea Comimos Pasó un rato Nos fuimos a ajustar Un ratito Y yo me quedé Dormida Y ni siquiera Recogí Después de La botana Ahí está la bolsa Del chicharrón Y después de comer No recogí Vean Ahí está otra vez El tiradero Ahí están Los trajes Nosotros comimos Este Ay ¿Cómo se llama? De la carne de ayer De Lo del asado Bueno La carne asada Nos quedó Y Bien poquita pues Nosotras Nos lo trajimos Y eso fue lo que comimos Este Y ya ni recogí Ni nada Y pues Ahorita que me desperté ya Este Pues ya vine para Empezar a recoger Y listo ya Ahí anda Metiendo ya La camioneta Música 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 Gracias por ver el video.